La carne que si vos te animás a comerla, jugosita, es un manjar. La recomendación es que no la reseques, porque si no va a ser algo así como una celebración del martes 13. ¿Quién es? Se me está terminando la pasada. ¿Quién sí empezó? ¡Para, flaco! Son las 2 de la tarde. ¡Qué hermosa! ¡Qué barbaridad! Seguramente va a empezar con la carne, Cala. ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Está loco! ¡No me la sal! ¡Hoy menos que menos! ¡Hoy es al revés! ¡No, viejo! ¡No, no! Disculpá mi ignorancia, pero no. De mano en mano, jamás, jamás. Acordate a través del Twitter, arroba CocinerosArg, el hashtag CocinerosArgentinos. Siendo martes 13, queremos que nos cuentes justamente al hashtag CocinerosArgentinos, ¿cuáles son tus pesadillas en la cocina? No tengas miedo, ¿eh? No tengas miedo. ¿Cuántas veces habrán pasado cosas que vos decís? ¡Uy, lo parece! Parece martes 13. Parece martes 13. Bueno, che, vamos a cortar de este cuadrín un medallón. ¿Eh? Sobre la tabla para hacerlo a la plancha. Pero en lugar de ponerlo así directamente y sin mazo, con solamente sal, lo vamos a marinar. ¡Qué rico, cara! Corte con poca grasa, cara, ¿eh? Muy bien. ¿Es un corte magro? Muy poca grasa tiene el cuadrín. ¿Está de acuerdo? Totalmente recomendado. Ahora, fíjese el pedazo de bife que le estoy cortando. Un gran medallón. Un gran medallón. Este medallón, entonces, lo vamos a poner a marinar, como le decían. Ahí está. Voy a cortar otro por la duda. Usted, de repente, lo corta delgadito, pelito, y ya se vuelve y vuelve. Y es espectacular. Y le recomiendo, hablando de todo un poco, que están a la venta en ciertos supermercados, cortes de cerdo, ya, de cuadril de cerdo, te lo recomiendo. Para mirar eso vendría bien, ¿no? Para hacerlo a la napolitana. ¡Qué rico! Para hacerlo tipo bifecito de cerdo. Sí, anótalo, un poponio. Un manjar, ¿eh? Un manjar. Y no es que el cuadril sea duro, sino que hoy es Marte 13 y todos los días los cuchillos acá no cortan nada. ¡Pero eso solo día! Claro, eso no es de Marte 13. Pero hay que tener cuidado, pies de plomo, no paparroniar con el cuchillo, a ver si se corta. Porque es Marte 13. ¡Hoy algo va a pasar! A ver si se quema, porque es Marte 13. Tenga cuidado, por favor, no vaya a pasar abajo de una escalera hoy. ¿No? ¡Bajo de una escalera! Por favor. Y si hay personas que se casan en el día de hoy, que nos escriban. No, no. ¿Alguien se va a casar hoy? El martes ya de por sí no te cases ni te embarques. Y un martes 13 mucho menos. ¡Ay, Dios! Mucho menos. ¿Y quién huela hoy? Mucho menos. Bueno, esto entonces se lo doy para que lo guardes en la heladera. Y vamos a trabajar sobre estos dos bifachos, ¿eh? Lindos bifecitos. ¡Qué terrible! Que lo vamos a poner en un bowl. Ah, acá tenías otro preparadito. El piolín te lo dejo para los zapatos. Este piolín no. Gracias por Publiese, que es un cortalleta y patamuta. Vamos, Publiese. Gracias, don Publiese. Bueno, acá entonces, estos bifecitos los vamos a marinar. Entonces, va a ser una marinada cortita. Por lo tanto, le vamos a poner un poquito de sal, le vamos a poner condimento y muchas hierbas, ¿eh? Muchas hierbas. Y una vez que esté bien embebido y ensopado, con la sal y las hierbitas y pimienta y demás, ahí sí lo vamos a tirar a la plancha para que quede bien rico, rico. Acá a la plancha. Y aparte, como verá Diego Sibure y todo el público presente, tenemos acá un popurrí de una mezcla de dios. Me gusta. Me gusta. Todos estos hongos, cebolla, estas, este, ¿cómo se llama? A la achicoria. A achicoria. A achicoria. Y calabaza, todo lo vamos a hacer en un salteado ahí medio revuelto en la plancha. Me gusta la achicoria, ¿eh? Te va a quedar bien. Amarita, rica, ¿eh? A achicoria, achicoria. Tenía las hojas, ¿eh? A la carne. ¿Usted tiene pimienta por ahí? ¿Me hace el favor de ponerle a la carne pimienta? ¿Cómo anda, Pomboño? Qué buena marinada. Muy bien. Fíjese esos churrascotes, ¿eh? Qué marinada. Le sale pimienta no le sale. Me parece que se la amague. No sale nada, ¿eh? Qué rico eso. Hoy martes 3 sale todo. Hoy está todo, todo va a venir. Prende la luz, salta los tapones. Ay, Dios mío. ¿No te pasó nunca esas cosas de ir, prendes la luz y explota la bombita? Horrible. Sí, hay espíritu. Para mí hay espíritu. En las casas hay espíritus, obviamente. Hay espíritu. Sí, ¿eh? Sí. El día de hoy, ¿verá? Ay, no. En mi casa, por ejemplo, a la noche, hay días más que otros, la madera, cruje la madera, la pinotea, el piso, de una manera, hay alguien abajo, para mí hay alguien abajo. Pero, ¿por qué te vas a caminar? No, 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 no hay nadie. ¿Truje igual? No, no, cruje igual, cruje, cruje, cruje. Ay, no, a mí no. ¿Truje la madera? Como si alguien estuviera caminando. Qué bien, qué bien. Escuchá una cosita, no tengas miedo, no tengas miedo. Aceitito de oliva, sal y pimienta. No me cae. Un poquito de ajo. Y en el próximo bloque voy a ir a por las hierbas para marinar esta carne. Un cuadril desgrasado, cortado como a una pulgada de altor. Qué rico, vale. Y le pusimos aceite de oliva, sal y pimienta. Ahora, por acá, ¿viste cuando vos encontrás, de repente, si lo encontrás fenómeno, un poquito de salsa inglesa? Si no la tenés, no importa, ¿eh? Unas gotitas de salsa inglesa. ¿Vos, vos, vos, vos? No, esa, la bolche es sos. La gente se pregunta, ¿qué sabe la salsa inglesa? Tiene tantos componentes que la fórmula no se sabe. Básicamente serán unos 40 ingredientes. ¡Wow! Bien. Tiene un aroma y un perfume muy particular y definido. Queda bien para guisados, para estofados, para carne roja. Es un complemento, ¿eh? No es para servítelo con hielo. A mí tiene un gustito que me hace acordar a la hamburguesa, porque muchas hamburguesas tienen salsa inglesa. No sé qué hace acordar, pero en realidad es muy difícil. Habíamos hablado de hierbas, y para eso, señor director, si me permiten, me voy a la huerta. Ojo por el fuego que hay fantasmas. Me voy a la huerta. Ojo que hay fantasmas. No, no, no hablen de eso. Me da miedo. No sé. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? No hay nada. No enchenes uno. No enchenes uno. A ver, a ver. Sí, la huertita acá. Con maceta y todo, ¿eh? Ay, qué lindo. Sí, sí. Esto ya lo corto y lo llevo cortadito. Traerlo con maceta. Mirá, cibulet y romerito. Qué bien que está. Cibulet y romerito. Qué pobrecito que está. Mire qué lindo. El romerito en la canta ya viene con la gomita. Ya viene con la gomita. Espectacular. Esta gomita viene con la gomita. Pero te sirve para cortarlo así, ¿eh? Sí. Para cortarlo así. Y sonaba a los brujos para sacar los males, ¿eh? Voy a cortar así un poquito de cibulet. Muy bien. Sí. Cebollino. Con esto estamos más que bien. Le da un gustito cebollita. Bárbaro y espectacular. Qué rico, calá. También acá tenemos el rosmarino. Romerito. Romerito. Le voy a enjuagar, si me permite, ¿vio? Porque ahí en la maceta uno nunca... Y hoy está. Le falta. Le falta. Hoy está especial para ver el bebé de rosmarino. Ay, mamita. Eso da miedo, ¿eh? Película de miedo. No, por favor. Esa da miedo, ¿eh? Sí. Hay una película de miedo actual, de no sé... ¿Cuál le gusta a usted? A mí no me gusta la de miedo. No, no me gusta. Yo cuando vi Carrie, cuando se me dio Carrie, cuando al final de la película... No, no le diga. Ya la vio todavía. No, no. Aparece la mano de abajo de la tierra, el grito que pegué en el cine. El escurete. Yo creo que asusté más a la gente que... Igual las películas de terror están medio sin decadencia, ¿eh? Porque ya no hay mucho tema, ya no saben qué inventar. Ya, viste, sacan cosas... Las mejores son las que se insinúa el terror, no las que te dan el felícito el terror, me parece. Un psicosis. Esa da más miedo. Esa es de un hotel. Hostel. Hostel. Te cortan la gama. Ay, me ve demasiado. La llamada estaba buena, la llamada. A mí, las películas de terror, por ejemplo, psicosis, la vi en el cine, así. Me tapo los oídos. No, porque el sonido de las películas de terror es casi lo que más te asusta. Incluye mucho la música. La música. Incluye mucho la música. Todo te va llevando. Bueno, no. La llamada, la llamada. Ay, no atiendas. No, no atiendas, por favor. No se encuentras, dijo. No, no, no se encuentras. Y lo que da miedo en una época, me daba miedo también, es que cuando te llamaban por teléfono y te cortan. Eso también te da miedo, me da como un poco de miedo. Sí, 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 sí. El corte ahí, tac, y la respiración del otro lado. Sí. Ay, qué feo. Eso me lo hace. Es peor cuando suena el teléfono y dice, esta llamada proviene del servicio penitenciario. Ahí te cortan. Eso es miedo. Eso es miedo. No, ahí te cortan. ¿Qué tiene? Hay fotos en intervío. No, no da miedo. No da lástima, pichín. Por favor. Sí, volviendo a los bifes, esto. Sal, pimienta, si querés un poquito de mostaza, untando la carne, el ajito siempre presente. Si te quedó la salsa inglesa, unas gotitas. Podría ser unas gotitas, hablo de gotitas, de acheto balsámico o de jugo de limón o ralladura de piel de limón. Todo lo que a vos se te antoje. Pero en cuanto a las hierbas, las carnes rojas pegan con hierbas bien, siempre van a estar bien. Con el romero, con el cibulet, con el perejil, con chiles más lejos. Con un excelente tomillo. ¡Oh, qué bueno! Cocineros Argentinos utiliza la línea de especias Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias, viejo. Así perfectamente. Entonces esta carne va a quedar bien embadurnadita. Y listo para ir a la planchela. A la planchuela. A ver, a ver. Sí. Ahí está esto que habíamos puesto de anticipación. Fíjese que la idea, como habíamos anticipado, es que el cuadrín se coma jugosito. ¡Qué rico! Pero bueno, vos le vas a dar la cocción que vos quieras. Un buen dorado de un lado y del otro. Sí. Y chau, Pinela. Por eso estaba ahí haciendo la prueba del dedo. No es que estaba tocando así la carne porque sí, sino que la prueba del dedo a ver si estaba tiernito y está jugoso. Está lindo, está lindo. Está bárbaro, está muy lindo. Pero mientras tanto la carne se va haciendo, podemos preparar la parte de la guarnición, que va a ser una verdurería absoluta. Bien. Acá tenemos una variedad de hongos. No son los champiñones de París, son los portobelos, que de todas maneras tienen una enorme cantidad de agua y un gusto muy sutil. Gusto que se va a acrecentar si vos le generás un buen dorado. Doradito, ¿no? Así que te digo, así nomás, cortaditos al medio, rociamos un poquito de aceite de oliva en la chapa. Y ahí empezamos a dorar los honguitos. Bien. Y cuando te digo dorar es que los pones ahí y como que no los tocas, ¿eh? Dejás a lo mal man que genere ahí bien doradito. Ellos saben qué hacer, ¿no? Sí, señor. Ellos se doran. Si no los dorás, la verdad... Como vos al sol de España. Muy insípidos. Después, al lado de esos champiñones, cuando vayamos sacando la carne, ahí mismo en la chapa tenemos un poco de cebolla colorada, algo de calabaza. Eso, naranja viene bien ahí, levanta, levanta el tono. Y la achicoria, que muy pocas veces la utilizamos, directamente así, cortadita. Riquísimo. El tallito y la hoja en una especie de salteado, de revuelto. Está, esta carne está, está acá, te voy acomodando, al fondo hay lugar, señora. Hay lugar. Hay lugar. Vio que la carne un poquito achica. Se achica un poco. Se genera los espacios, como dicen en la cancha. Como en la cancha. Y ahí vamos con la cebollita. Eso es calabaza, ¿no? Eso es calabaza, sí. Me encanta cómo la cortó. Calabaza en juliana. Sí. Mirá vos. No, la podía haber puesto rayada. Sí. Yo le conté que estoy muy herbívoro últimamente. Sí, lo sé. Me encanta. Lo sé. Antes tenía, no sé, un 5% de herviritud. Sí. Y hoy en día estoy en un 60 o 70. ¿Y su cuerpo cómo se lo agradece o no? Sí, me riegan todos los días. Qué leído. No, pero le doy a la calabaza, al zapallo, a la berenjera. Y a veces, en el conjunto, viste, digo, no, dejo la carne. Bien. Les pierdo la verdura. O sea, si tenés que descartar un poquito, descartás un poco de carne y aumentás volumen con vegetales. Exactamente. Bien. Pero no de hoja. No, variedad. Los que mordés, los que mordés. Claro, la calabaza. La berenjena, calabaza, claro. La berenjena es fabulosa. Algo que en casa, con una berenjena, a la parmesana. Sí. Con tomate, con eso. Sí. Oh, qué rico. Es que sin ánimo de ofender a la lechuga, la gente cuando hace dieta forma un contrato mortal con la lechuga. Dice, de acá a la eternidad voy a comer lechuga y eso está mal. Hay que variar los vegetales para comer más saludable. Sí, es verdad. Igual hay que condimentarla bien a la lechuga para que tenga onda. Es verdad, para que tenga algo más. Vamos a hacer una ensalada de lechuga bien condimentada. ¿Dónde yo? No, 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 me da miedo. No, no, no. Ay, no, mamita querés. ¿Ves que no se puede hablar de esa cosa? Es Hannibal. Es Michael Jackson. No sé. Es Hannibal Lecter, me parece. No, no. No lo veo, no lo veo. Es un personaje raro. Me da miedo, me da miedo. No, 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 no. Me da miedo. Ay, no, no, qué miedo. No, no. Ay, no. Pásame el seis luces por las dudas. ¿Qué le pasa? No, no, no. Este me parece ser... Este es el veleta del vecino que se disfraza. No, no quiere hacer tomar bien. De los Mirage People. Me da miedo. No. No. Mamita querida, por favor, che. Cómo uno se da manija, ¿eh? Sí, es verdad. Cómo si estás a la noche, viste una película. Uy, sí. Y al rato escuchás que se mueve algo y ya. ¿Nunca te quedás viendo el espejo a que aparezca algo? No. Ay, no. ¿No? Así a la noche con las sombras, esperando que aparezca una sombra se mueva, ¿no? El diablo existe, no es cuestión de buscarlo. No, no, yo no quiero ver nada, no. Por favor. ¡Ey, cobote! No, bien. Me da miedo. Dios mío. Me da miedo. ¿Para qué? Che, a la verdurería le ponemos así a modo de condimento. Bien. Aceite de oliva. Un toquecito de sal. Bien. Y lo hacemos súper natural. Porque para sabor tenemos la carne con su aceite de oliva también. Muy bien. Con el ajo, cibulet. Qué rico, Carlos. Romero, tomillo. Y le habíamos puesto, bueno, la salsita inglesa. Bien. Delicia. Fíjate ahí, esa carne ya está... El juguito ahí, ¿no? Está linda. Ese juguito te dice, flaco, retirame porque si no me seco. Bien. Por eso lo estamos poniendo arriba de uno que ya está cocido. Como para que no se seque. El calor sea residual. Claro, una cosita así. Sí, yo tengo que reconocer que en la parrilla soy muy tajero. Soy muy de hacer el tajito a la carne para ver si está... Sé que es un error, pero a veces no me doy cuenta. Bueno, es un recurso hasta que usted se dé cuenta y vaya desarrollando una especie de reloj interno, ¿no? O de intuición. Y ver esos pequeños detalles. O como hacía recién Simena, el tacto mío. Tocarla. Bien. A través del aroma le digo, ya está arde. Sí. El olor ha quemado es inconfutible. Sí, sí. Bueno, che. Bueno. Ahora empiezo a revolver. Una vez que la calabaza más o menos se tiernizó, la cebollita, mirá qué linda, la cebollita dorada queda caramelizada. Sí. Y los honguitos han tomado buen dorado. Ahora, contame Simena qué vas a hacer en el día de hoy, porque mucha plancha, mucha carne, pero ¿eh? Vamos a resolver la gran pregunta de todos los días. Cala, vamos a hacer unas hamburguesas de pollo y panceta. En la mezcla tienen panceta como para darle una onda al pollo, que como dice Cala a veces es medio sonso, con una ensalada riquísima y con unas batatas al curry al horno, que son riquísimas también, todo caserito, todo hecho en casa, como te gusta y como nos gusta a nosotros también. Un espectáculo, me lo imagino, me lo imagino. Espero. Che, yo lo vi bien aún. Sí, sí. No sabe lo que me pasó. A mí me da mucho impresión. Che, dile, dile, cállalo ahí, Alejandro. No sabe lo que me pasó. La mano que tenés, pero carne viva. Ahí está, mirá. Por favor. Me quemé toda la mano en el martes 13. Haciendo gelatina en casa a la mañana. Eso, te pasa por maricón. Me levanto todas las mañanas y hago una gelatina recién fresquita y con el agua caliente, justo miré la hora y tenía la cacerola y me volqué toda el agua caliente en la mano. Pero por suerte, pero por suerte lo trajimos hoy a Gabo Santangelo, que va a hacer primeros auxilios en tu cocina. ¿Qué pasa si te quemás como yo? ¿Qué podés hacer inmediatamente en la cocina? Mirá que hay gente que se pone tomates, pepinos, pasta de dientes. Eso está bien o está mal. Hoy lo vamos a conocer. El pimentón se tiene en la mano. Ojo que algunas cosas te hacen correr a la guardia más rápido todavía. O sea que, primeros auxilios en la cocina hoy vemos. Primeros auxilios quemaduras con el doctor cocinero Gabriel Santangelo. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, che, la chicoria también necesita un poco de cariño y contacto de calor en la chapa, con aceite de oliva, con sal, con algo de ajito y acá tenemos unas alcaparretas. Mirá que rico. Mirá que rico. Unas alcaparritas que también van a ser parte de todo. En un segundo vamos a mezclar todo, todo, todo. Hacemos una gran ensalada tibia con los hongos, la calabaza, la cebolla, la chicoria y no me animo a ponerle un par de huevos revueltos porque ya deja de ser ensalada. Sí, casi que le robás protagonismo al cuadril con esa ensalada. Claro, mirá lo que es esto. Este lado del fuego vamos a apagarlo, yo me voy a hacer la salsa, que es muy sencilla. Es una salsa clásica de libro, se llama salsa holandesa, que es una semi-coagulación de huevos, tal y cual haríamos para un saballón, pero le vamos a poner a un par de yemas, juguito de limón, solo yemas, juguito de limón, y vos decís, ¿qué va a ser una mayonesa? Bueno, la contextura es como si fuese de una mayonesa, pero caliente, cocida y caliente. Algo de sal en las yemas con el jugo de limón, ¿qué tiene acá? Un poquito de vino blanco, bien, para perfumar el vino blanco. Y ahora con un batidor de mano y un baño de María, esto que quedó líquido, lo vamos a semi-coagular y darle con textura y volumen, agregándole manteca clarificada, mientras se van cocinando las yemas. Lo buenito. O sea que, a diferencia de la mayonesa, que recomendamos no hacerla casera así en crudo, acá se cocina, o sea que no pasa nada. Los huevos se van, agregue, 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 la mayonesa, perdón, la mayonesa, la manteca clarificada, eso, ¿qué es manteca clarificada? Es una manteca que retira, cuando vos derretís a fuego suave la manteca, se separa por lo menos en dos fases, queda un sobrenadante espeso, que lo retirás, y te queda abajo un componente más bien líquido, grasoso, aceitoso, que eso es la manteca clarificada, o ghee. La pura materia grasa, ¿no? Exactamente, le sacás la otra grasa gorda, que aparte de hacerla más tóxica, lo que hace es hacer que se quemen más fácilmente, la manteca clarificada, no te digo que aguanta como un aceite de maní, la temperatura, pero se la banca la temperatura, esto está prendido, fuego abajo, yo doy fe que sí, es casi una lágrima igual, porque martes 3 ya te quedas en Gabi, martes 3 ya te quedas en el auto y te llueve encima. Una de mis pesadillas en la cocina fue acá, fue acá mismo, y fue un día que yo tenía que hacer un almíbar a 118 grados para un merengue italiano, y yo quería mostrar todas las bases del almíbar, cómo se veía en cada una, y el fueguito no, era un fósforo prácticamente, mandaba al fuego, y no llegaba más, y pasaron como 10, 15 minutos, y obviamente los productores me decían, nena, redondeame, y el almíbar estaba a 98 grados más o menos, así que nunca lo pude mostrar, y no lo pudiste resolver, no lo pude resolver, fue muy feo ese momento. ¿Qué tal, Juanito? Mirá cómo te queda, Juani. ¡Qué rico, Juanita! La holanda, la holandesa. Sí, pero se hizo al toque, Cala. Se hace al toque, sí, se coagulan las yemas, se liga con la manteca clarificada, acordate que tiene sal, tiene jugo de limón y tiene vino. ¡Qué rico! Y la verdad que es una buena complemento, ideal para, por ejemplo, unos espárragos, con la salsa, eso de libro también. Sí, eso es bien. Y ahí le podemos poner... Ya se vienen los espárragos, ¿no? Ya, sí. Ya se vienen. Ya se vienen. Los espárragos. Primavera, verano, primavera, verano. Trigueros, che, levantamos la carne. ¿Tane? Quiero vaciar la parrilla. Qué bueno. Acá tenemos esa macro ensalada con la chicoria. Bien. Sí. Nunca creo que usamos la chicoria. La chicoria, ¿eh? La chicoria un poco. La chicoria. La chicoria un poco. Qué rico. Tené cuidado porque anda suelto un fantasma extraño. No me embromen con esas cosas. No, no, no. La verdad, yo lo vi. Yo tengo, soy un tipo miedoso, yo me fijo debajo de la cama en todos los días, abro el ropero, abro las puertas del ropero, sí, abriendo. Abriendo ropero, está bien. Sobre todo si usted está muchas horas fuera de casa. Y está escuchando ruido. De vez en cuando, Tania. Eso no se llama fantasma, se llama pata de lana, ¿no? Vamos con la charadita. Tiene si encuentro pata de lana. Uy, no, qué momento. Prefiero un fantasma. Prefiero un fantasma. ¿Quién es? Al otro coste y vas. Cuatro y media, yo llego. Mirá vos. Por tu boca, tu casa. Que no tore el perro. Después de la señal. Un poco de cultura. Vamos. Tu mujer abre con 30. Vamos, Marta Argerich. Vamos, Marta Argerich. Y con la chanta. Comienza la noche. Qué grande. Daniel Baremoy, ¿eh? Bueno, che, acá está la carne. Si entra, eh. Bien. Acá está la salsita holandesa.